¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Flash. Sí, lo que acaban de escuchar es la intro que intentaré usar a partir de ahora en el canal. Si les gusta, díganme en los comentarios. Y si no les gusta, también díganme porque la otra es como que es muy larga, ¿no? Hola... No, hola, no. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Es como que es muy larga esa intro, así que ahora quiero decir... ¡Muy buena gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta... No, fuck, me estoy equivocando de nuevo. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión, así, ¿entienden? Bien, así que bueno, como pueden ver me equivoqué de nuevo porque estoy muy acostumbrado a la otra intro. Así que sí, gente. Quería hacer esta intro diciéndoles que voy a tener una nueva intro a partir de ahora en el canal. Para las intros en el canal. Cuando hago un video, grabo las intros. Ah, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Vamos con el video, vamos con el video porque ya estoy diciendo cualquier cosa. Pero bueno, a ver, tenemos noticias de la quinta temporada. De hecho, hay un montón de noticias de la quinta temporada y no hice videos. La razón se debe a que Warner Brothers TV me está metiendo muchos copyrights en el canal. Y estoy intentando que se calmen un poquito porque están rechazando impugnaciones. Y cuando meten copyrights, obviamente perjudica a mi canal y no quiero eso. Así que bueno, no se preocupen que todas las noticias que estuvieron saliendo de la Comic Con de The Flash, en algún punto antes de que se estrene la temporada, se las voy a subir, ¿ok? Chicos, además que salió el digital HD de Infinity War y hay contenido de eso para hablar en el canal, ¿ok? Bueno, como sabemos, Caitlyn Snow es un personaje de la serie. Obviamente sabemos eso, Adrián, pero bueno, es un personaje regular desde la primera temporada. Y poco a poco, más o menos en la tercera, que sí, en la tercera cuando conocimos a su madre, aprendimos de que su padre estaba muerto. En el final de la cuarta temporada pudimos ver de que Cecil mencionó un nombre, que es Tomás, cuando, bueno, estaba usando sus poderes de telepatía. Yo ya hice un video sobre esto cuando terminó la temporada, de que Tomás seguramente era el padre de Caitlyn. Y ahora tenemos una descripción de un personaje que están casteando, o sea, están buscando al actor, para que lo interprete en la quinta temporada de The Flash. Y toda la descripción, que les voy a leer a continuación, van a ver que coincide perfectamente para que sea el padre de Caitlyn en la quinta temporada. También sabrán que tuvimos un pequeño flashback en el episodio número 22 de la cuarta temporada, donde pudimos aprender de que Caitlyn desde pequeña tiene los poderes de Killer Frost, y no realmente fue gracias a Flashpoint. Porque recuerden que ella en la línea temporal original no tenía poderes, ¿ok? Cuando Barry hizo Flashpoint y volvió a la línea temporal que estamos ahora mismo en la serie, aprendimos de que Caitlyn, bueno, consiguió poderes por eso. Porque Barry jodió toda la línea temporal y obviamente también estaba muerto, bueno, y estaba muerto, digamos, ahora por Flashpoint, el hermano de Cisco Ramón, Dante Ramón. Como muchos sabrán, bueno, que aprendimos en la segunda temporada. Así que bueno, gente, miren, en la quinta temporada vamos a explorar muchísimo la vida familiar de Caitlyn. Nos dieron a entender de que había muerto, pero al parecer está vivo. Y Caitlyn no lo sabe, la madre tampoco. El personaje es descrito de esta forma gracias a The Hashtag Show. Un personaje caucásico de unos 50 años. El Dr. Snow es un genetista extremadamente inteligente que ha estado desaparecido durante algunas décadas. Cuando regrese a Central City, el Dr. Snow hará todo lo posible para recuperar el tiempo perdido con su hija, Caitlyn y su esposa, Carla. Pero lo que ellos no saben sobre Thomas es que él guarda un secreto grande y misterioso. Bueno, 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 gente, esto está bastante, bastante interesante. Lo acabo de leer por primera vez con ustedes y acá están viendo mi reacción. Un secreto grande y misterioso tendrá el padre de Caitlyn en la quinta temporada. Miren, si el padre de Caitlyn termina siendo cicada, me voy de la vida. No creo, no creo, ya hasta he hecho una teoría de que el padre de Caitlyn era Savitar cuando ella tuvo esa reacción con Savitar en el episodio número 20 o 19, si no me equivoco. Pero bueno, esa fue una teoría muy loca y fue que hace muchísimo tiempo la subí en el canal, ¿no? Pero bueno, Thomas, el padre de Caitlyn va a tener un misterioso y grande secreto en la quinta temporada. Estoy seguro que esto nos conectará mucho con la trama que se... Bueno, con la trama que veremos en la quinta, ya sea para cicada o ya sea para algo que prepararán para la sexta, como por ejemplo lo vimos en la cuarta, que prepararon a la chica misteriosa a Nora Allen para la quinta, ¿entienden? Así que bueno, díganme qué piensan ustedes, cuál es este secreto grande y misterioso que tiene Thomas... Thomas Wayne iba a decir, no, Thomas Wayne no. Thomas Snow, Thomas Wayne. Bueno, desde el San Diego Comic Con, Daniel Panabaker también dijo que estaremos explorando mucho los antecedentes de Caitlyn en esta temporada. Va a explorar de dónde vienen sus poderes y ahí puede ser que conozcamos a su padre. Ojo que también el secreto podría ser del por qué Caitlyn tiene estos poderes. Tal vez el padre le revele a Caitlyn de que sí, tiene los poderes desde pequeña, aunque ella ya lo sabe, pero le va a explicar el por qué y tal vez el padre tenga poderes. Por esa razón ella nació con los poderes de, bueno, de Killer Frost que conocemos de toda la vida, ¿verdad? La madre sabemos que no tiene poderes porque no lo vimos en la tercera temporada cuando la conocimos, así que no creo que ella tenga poderes. Pero bueno, nos daría una buena razón el hecho de que el padre de Caitlyn tenga poderes y nosotros hayamos visto a Caitlyn con poderes desde que nació, ¿entienden? Creo que me expliqué bien. También es importante decir de que si veremos al padre de Caitlyn en la quinta temporada, que ya está un 95% confirmado, es muy posible que veamos también a la madre, a Carla Tannhauser, interpretada por Susan Walters. Así que bueno, me encantaría ver una escena entre ellos tres. ¡Ojo! Espero que exploren, sí, me encantaría, yo quiero ver, por supuesto, que exploren todo el tema de Caitlyn, de su pasado con los poderes y todo. Espero que no le den tanto tiempo en pantalla como le dan a algunas cosas en esta serie, como por ejemplo a West Allen, a la relación de Barry e Iris durante la cuarta temporada, porque ahí se pasaron un poquito. Al menos es mi opinión, ¿entienden? Porque sí, todos amamos a Caitlyn, es un gran personaje. ¿Quién no ama a Caitlyn Snow? Nadie, todos la amamos. Sí, nos interesaría ver esta historia con su familia, pero tampoco nos gustaría que se dediquen mucho a esto durante todos los episodios, ¿entienden? Porque se podría hacer un poquito pesado y muy repetitivo. Pero bueno, no creo que pase eso, ¿ok? Simplemente pienso que le van a dar el tiempo que le dieron, por ejemplo, a Cisco en la primera temporada con Dante, con su hermano Dante, ¿se acuerdan? Que no fue mucho, pero bueno, en esta ocasión con Caitlyn al parecer veremos un poquito más de lo que pudimos ver con Cisco con su hermano, porque si están casteando al padre y, bueno, ya estuvieron dando teasers en la cuarta temporada de que lo veremos, va a ser algo grande. Además de ese secreto misterioso y grande que tiene, ya les digo que va a ser muy importante y seguramente sea sobre los poderes de Caitlyn, sobre su hija. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado este video, como siempre, me encantaría saber en los comentarios qué les parece todo esto y, bueno, díganme también qué les parece la intro. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Flash. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de, qué sé yo, de Aquaman o lo que sea, ¿entienden? Así que bueno, por el momento eso fue todo por mi parte. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!